Música Nos encontramos en el barrio de Pontevedra, en Las Delicias, cerca de Lombú, en una iglesia cristiana, bueno, desarrollando el operativo Mujer Ahora Te Toca a Vos. Trajimos obstetricia, clínico, pediatría, salud sexual, odontología, estamos haciendo PAP y dando turnos de mamo, trajimos clínico y tenemos las vacunas de calendario. La recepción la gente lo toma siempre muy bien y por suerte vienen bastantes mamás, que es lo más importante porque, bueno, este operativo está destinado principalmente a las mujeres y a sus hijos. Para nosotros es un gusto prestar este lugar, la verdad que gran concurrencia y es lo que hacía falta, para que la gente también conozca el trabajo del municipio, a la vez conozca el trabajo que nosotros como iglesia, como institución, hacemos en este lugar. Bien, porque para conseguir turnos en la salita a veces no conseguís nada. La verdad que bastante bien porque cuesta conseguir turnos, aproveché ya que estaba de todo, odontología, clínico, ginecólogo, pediatra. Yo tenía el día libre hoy y me vino bien. Por tiempo, como Dios no puede ir, así que me parece bárbaro.